Hola, ¿cómo estás? ¿Sí sabes que son los premios Tu Diversidad 2011, no 2005 como otros dicen? Son los 2011 ¿Y ya estás listo? Listo ¿Vas a venir con tu alter ego? Sí ¿Y para qué estás nominado? ¿Sabes para qué estás nominado? Sí ¿Ya conseguiste votos? ¿Estás buscando el voto? Claro ¿Qué sientes tú al estar nominado en esto? Uy, pues siento una gran satisfacción porque, pues por las cosas, bueno, por lo que he hecho y este, ahora sí, pues si les he compartido, pues me lo reconozcan Sí, me parece, me parece una buena categoría y me parece que estás en dos categorías ¿Sí? Entonces, eso es bueno, hay otros que no están nominados y tú obtuviste dos nominaciones Y, pues hay una que me da mucho gusto, que es la de la mejor trans o esta, esta está muy bien Sí Y la de original por su forma de ser, ¿qué opinas acerca de esta nominación? Ah, pues está muy bien porque, pues así, ahora, creo que es, ahora sí yo puedo ir a una sociedad donde me acepten como soy Y ahora sí, este, y es uno de los objetivos de este colectivo, ¿no? Porque, ahora sí, que cero discriminación, que no haya, este, pues sí, que todos nos aceptemos cual, cual tal somos Ajá Después, pronto te vas a venir, vestir, bueno, vas a venirte con tu alter ego para tomarte video O ya vas a hacer hasta los premios Pues mira, ahorita tengo ciertas, ciertas dificultades Pero, este día sí me presento, pero probablemente no va a ser así Ajá Bueno, pues felicidades y nos vemos en los premios Muchas gracias Nos vemos